Hola a todos, soy el Bonito y estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo del Victoria 2 en el segundo episodio más concretamente y bueno, hoy pues vamos a intentar a ver si podemos ya iniciar una de estas reformas y bueno, pues nada, vamos a darle un poquito de velocidad a esto porque lo que tenemos que hacer es básicamente llegar a 6.000 por aquí son también 6.000, creo que estas son todas 6.000, estas son las que cuestan más, que cuestan 9.000 puntitos pero bueno, eso ya pues iremos consiguiendo las mejoras con el paso del tiempo así que bueno, vamos a ver, creo que esto, ah no, lo tengo cambiado ya desde el anterior episodio, iba a cambiarlo pero me he dado cuenta ahora mismo y bueno, pues nada, teníamos el Kasubeli contra Corea, creo que era, a ver, no, lo tengo hecho, acaso si, lo tengo ya conseguido el Kasubeli, así que bueno, lo que estábamos esperando eran los barcos que lo que serían los clipes de transporte no nos llegaban, así que bueno, va a ser un poco jodido eso por si acaso voy a quitar las fragatas porque no las necesito de momento y voy a meter otro clip de transporte más ahí va, 8 y tengo 2.10, vale, a ver, es que como digo, no sé si esto se está haciendo o no a ver, cambio de precio de ayer, demanda alta, formando reserva vamos a ordenar esto para que se ponga bien, actividad de mercado, vamos a ponerla también y lo que disponemos de esto, vale a ver, ha llegado un nuevo periódico vale y bueno, a ver, la población, ¿qué necesita? es que necesitamos esto pero no tenemos, tío y fábrica no podemos crear pues necesitamos ser civilizados, tío es que una cosa lleva a la otra no podemos ser civilizados hasta que nos investiguemos y para investigar necesitamos también, aparte de ello, conquistarnos porque conquistarnos da bastantes puntos pero no podemos conquistarnos porque no tenemos barcos no tenemos barcos porque no tenemos clipes de transporte para ello necesitamos la fábrica es un círculo vicioso aquí, bastante bastante gracioso, ¿no? sí, bueno, vamos a ir metiendo gente en los barcos los tendré que llevar de dos en dos y bueno, pues nada, vamos a intentar eso sí, estamos intentando aliarnos con con el imperio chino que tiene menos cinco así que yo creo que con el próximo aumento podríamos aliarnos e intentar llamarlo de aliado para la guerra con Corea esperemos que podamos porque si no va a ser un poco violación anal, ¿no? el imperio chino contra nosotros y Corea aunque bueno, Corea no es que tenga mucho, ¿no? tiene tan solo tres regimientos que serían nueve nosotros tenemos veintiuno y veintisiete bueno, veintisiete y veintisiete y a ver, imperio chino, formar alianza no aceptarán valor diplomático menos uno, me cago hala, pues venga yo creo que ya con esto sí a ver cuánto tenemos aquí cero con uno pues vamos a tardar un poquito están conquistando bueno, van a intentar conquistar Seeking digamos, intentar no lo van a conseguir porque Gran Bretaña es bastante potente al principio así que bueno aquí hay unas cuantas guerras como la la de Sudamérica están bastante activos al principio como podéis ver y Bolivia y Perú le están pegando una paliza tanto a Argentina como a Chile que son los que han iniciado la guerra ambos tienen cero así que bueno, a ver ¿cómo va esto? no tenemos todavía el punto, tío falta pues no sé si un mes podría ser perfectamente y bueno vamos a poner esto aquí para que se vea el mapa diplomático mejor a ver cómo van por aquí por Sudamérica las conquistas están conquistando aquí Bolivia está ocupando Argentina bueno, la verdad es que le va bastante bien que pez el transporte, tío que no llega joder me da puta rabia venga ha pasado ya otro año estamos en el 40 1840 y todavía no nos llega el puntito tenemos 0,8 vamos a darle un poquito a los granjeros para que bueno, no tenemos tanta militancia ni eso capitalista se nos ha que pagar 300 reservas de té o recibir 300 ¿cómo tenemos el té? ¿esto qué es? no sé qué bien es esto a ver té, 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 té té es este, ¿no? no tenemos reservas pues venga que nos dé un poquito de reservas de té que la verdad es que exportamos bastante té creo, ¿no? exportado, sí pescado, té metales preciosos sigue bastante bien venga que nos queda ya poquito yo creo que cuando llegue febrero vamos a tener ya el puntito para hacernos aliados del imperio chino no aceptarán, tío ¿cómo que no? a ver ese puntito vale, aceptarán ahora sí vale han aceptado la alianza y creo que para declarar la guerra vamos a necesitar también otro punto ¿no? si necesitamos un punto así que bueno vamos a meterle caña un poquito a la velocidad porque van a tener que pasar bastante tiempo hasta que tengamos otra vez el punto de diplomacia conseguimos 0,2 cada mes creo sí, 0,2 cada mes y bueno pues el imperio chino como estáis viendo solo el imperio chino sin contar a sus subestados que son 1, 2, 3, 4 y 5 mirad todas las tropas que tienen imaginaos que se ponen nuestra contra en lo que sería la guerra contra Corea imaginaos solo con eso con solo estos tres ya nos funde porque tenemos tan solo 27 y 27 ellos tienen ¿cuántos? 144 nosotros 18 madre mía vaya paliza gitana que sería eso por ahí he visto un regimiento 30 o es un barco no lo sé no he llegado a verlo vale ya tenemos el punto a ver vamos a parar esto un poco ahí va lo paramos con 2 y declaramos la guerra a ver conseguir aliados poco probable va a estar difícil esto como no se nos ponga a ver Busan que es este voy a poner el barquito aquí Busan tío aquí el estado de Busan dime que se une ah tío ha rechazado la propuesta tío pues nada nos van a violar el culo madre mía pues nada era una de las opciones que había o que se uniese a nuestro bando o al suyo se ha unido al suyo finalmente porque bueno supongo que la alianza era más duradera era más larga y entonces pues solo por por tiempo ¿no? supongo a ver vamos a intentar conquistar esto de aquí ahí viene un barquito de Corea 4 mejor dicho madre mía como me destruyan la flota me voy a caer en todo eso sería ya no hijos de puta creo que van a ganar ellos porque tienen un grupo de niños que nosotros tenemos de transporte no lo sé la verdad bueno han llegado nuestras tropas eso eso es algo positivo si hemos perdido la batalla aunque no hemos perdido los barcos así que perfecto o si los hemos perdido no lo sé creo que sí a ver hemos empezado a ocupar nuestra flota ha sido atacada por buques con un total de 0,2 pues no lo sé la verdad si hemos perdido o no la flota creo que sí pero bueno es lo que hay es lo que pasa cuando entramos en guerra ¿no? así que bueno estos van a estar aquí un poquito aislados ¿no? porque en cuanto que existen esto no van a poder saltar aquí debería haber ido aquí mejor pero bueno es lo es lo que hay a ver llevamos ya 6.300 venga armas importadas fusiles a chispa queda poquito para los fusiles a chispa eso va a ser un buen avance vamos a darle un poquito aquí de velocidad van a intentar conquistar esto que es Bonin creo que ponía sí Bonin pues nada aquí es una isla que ni siquiera sabía que tenía y que no la están conquistando los coreanos no sé para qué están aquí también los chinos pero bueno los chinos de momento no se han pronunciado en el combate ni han intentado conquistar nada ni cualquier cosa me jode como digo que no no podemos llegar a a tierra no ser que tengamos un barco y los barcos como no se crean pues estamos aquí en un bucle infinito de no poder hacer nada a ver mostrar guerra estamos contra a ver bloqueos del defensor vale por eso nos está ganando con un menos 1% y bueno aliados necesitamos algún que otro aliado Estados Unidos formar alianza no van a aceptar seguramente porque es menos 351 madre mía guerra en curso tipo de gobierno chaval dainan menos 205 yunnan no podemos estos tampoco son los sujetados nada que no tenemos aliados vamos pues bueno vamos a tener que aviarnosla como podamos aquí tampoco podemos ir pues no tenemos ningún método y venga armas importadas tenemos ya 35% del proceso de occidentalización complicado y bueno vamos a ver a ver los clérigos proporcionan 1,95 puntos de investigación 1,30 de la población el último es 2 bien bien o sea que si potencio los clérigos esto vamos a tenerlo mejor todavía todas las cosas que podría hacer también es la educación subirla un poco 85% para ver bueno y los gastos militares también a lo mejor por los gastos militares que no están creándoselo convoys mira como empiezan a crearse ahora me voy a creer todo pues no tampoco pues nada nos quedamos sin barcos de momento se han centrado en las islas así que no tenemos ningún problema en el caso es que intenten meterse aquí vamos a crear un poquito de ejércitos de infantería por un poquito nos vamos a crear todos los que podamos y caballería vale perfecto para que tengamos pues las máximas fuerzas posibles para intentar defendernos y nada pues a ver cómo se va desarrollando esto a ver de momento se va creando aquí la infantería la infantería si se crea pero los barcos no eh me cago en ti hijo de puta eso sí a ver cómo va esto de de los burócatas vale creo que voy a potenciar los clérigos vamos a darle un poquito un momentito a pausa a ver donde tenemos los clérigos hay 24.000 15.000 18.000 13.000 10.000 9.000 20.000 y 6 pues vamos a centrarnos en Kansai ¿no? o en Kanto 18.000 que son los que más tienen a ver tenemos un 1,5% de clérigos en Kanto y en Kansai tenemos un 1,4 aquí tenemos un 1,2 pues vamos a centrarnos en Kansai que está la población ascendente de momento y vamos a potenciar clérigos ahí va perfecto a ver si aumenta lo que serán los puntos de investigación y bueno pues nos han conquistado ya esta parte y esto pues de momento nada no podemos ir a ningún lado como estáis viendo y pues nada lo más seguro es que venga aquí cualquier ejército y nos mate pero como digo no podemos hacer nada mientras no tengamos barcos vamos a darle aquí velocidad para ver si se va creando los ejércitos y pues a ver a ver si esto va avanzando más rápido 1,33% 34% bueno va subiendo un poquito no sé si estará funcionando bien lo de los clérigos o no pero de momento va subiendo eso un poco así que bueno una cosa que se me olvidaba deciros que el episodio va a ser un poquito más cortito pero bueno la verdad es que no tengo tiempo y nada bueno tampoco es que podamos hacer mucho más ¿no? así que nada pues eso va a ser un poquito más cortito el episodio de hoy pero bueno tampoco es que vaya a pasar nada del otro mundo ¿vale? vamos a ir enviando tropas aquí ahí va perfecto y que se vayan reuniendo aquí en Nagoya y nada pues eso que vayan formando ahí otro ejército más así que perfecto esto va bien sería la creación del ejército y nada pues ya centrarnos aquí en esto serían los puntos de investigación necesitamos pues seis mil más seis mil seis mil y seis mil así esto es todo seis mil y esto creo que es todo nueve mil así que bueno decisiones no tenemos ninguna movimiento tampoco lo que tenemos es una guerra contra China y Corea que va a ser difícil ganarla sin ninguna una flota va se están creando se están creando madre mía milagro se están creando las putas flotas vamos venga 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 eso es bueno eso es bueno tenemos oportunidades a ver si bueno tampoco es que con lo de cortito me vaya a ser verdad porque bueno llevamos 15 minutos y creo que otros cinco minutos hasta llegar a los 20 creo que si me da así bueno va a ser más o menos igual que el otro aunque tenía planeado al principio no pues hacer los episodios de 30 minutos para que me dejan tener tiempo más cosas pero yo creo que se van a quedar en 20 si bueno tenemos ya el primer barco que no ha decidido ampliar nuestra guerra y exigir humillar a Japón los muy insensatos se creen que de un modo u otro nos rendiremos ante ello ah vale los hijos puta de los chinos quieren humillarnos se van a cagar me van a cagar vale venga vamos a enseñar a esta gente quien manda aquí no 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 que se me va el puto barco a tomar por culo donde los estoy creando en kioto vale pues este se me va a ir a tomar por culo el barco si ah sobrevivido suponía pues no no ha sobrevivido porque yo aquí no lo veo la verdad pues nada vamos a dividir esto ahí va y vamos a mandar una a Hiroshima y el otro se va a quedar donde está porque la verdad es que no se mantenían las que serían las tropas no por exceso tan solo puede mantener Nagoya a 30 y teníamos 40 y pico creo que era así bueno pues solo para mantener así que venga vamos a subirle la velocidad para que vayan creándose los barcos eso si solo los recursos no nos llegan los suministros perdón no nos llegan esto llevamos ya 2000 tenemos los fusiles a chispa conseguidos y a ver no podemos investigar nada como estáis viendo hasta que nos civilicemos vamos a subir esto y vamos a bajar la administración a un 40 a ver 40 40 40 vale perfecto vamos a bajar también un poquito de esto al 90 para que tengamos ahí un poquito de excedente de dinero perfecto y nada pues esperar a que se cree la flota y ya enviaremos alguna por aquí así que bueno queda pues yo creo que poquito tiempo en un minutillo o dos estarán creadas así que perfecto de momento vamos a ir metiendo ya gente vale necesitamos cuatro barquitos más y este está aquí vigilando a ver si hay algún movimiento el hijo de puta vamos a sacar a estos ahí va vamos a mover a estos aquí vamos a cambiar a estos a ver pérdida de todo el prestigio pérdida de militancia ganancia de prestigio ganancia de militancia pues mira voy a ganar prestigio porque cuando se es incivilizado lo que es ganar prestigio viene bastante bien porque no se puede conseguir de otra forma así que vamos a ganar un poquito de prestigio vamos a subir a estos que tienen caballería y son infantería mientras que estos son tan solo irregulares son peores así que vamos a subir a esta gente vale perfecto tenemos ya cuatro barcos se han dejado de crear ahora no me jodas tío vamos a intentar rápidamente antes de que se mueva el barco vale vamos a pausa para que podamos gestionar esto bien y cuando van a llegar el 7 de marzo vale 777 ahí va han llegado parados para que podamos hacer esto bien y ahí va perfecto han entrado ya viene ahí un ejército coreano me cago en dios nos lo han reventado tío nos lo han reventado a ver podemos poner la paz no 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 nos van a dar la paz ahí tan tranquilamente una pena la verdad ahí va perfecto a ver si este dura un poquito más y si no pues nada habrá que joderse a ver cómo va la investigación 1,76 vale vamos ganando más esto va bastante más rápido ahora que antes vale este de momento no se mueve este barco supongo que estará vigilando para que no vayamos para acá y bueno pues vamos a desembarcar a esta gente ahí va lo vamos desembarcando y vamos a subir ahora esta aquí a ver han bajado ya no ahora perfecto juntamos los dos ejércitos y a ver si empezamos ya a conquistar ahí un poquito de la parte de la región de Busan venga subimos ahora más gente y pues nada a ver si podemos hacer algo esperemos que no estén viniendo ninguno de sus ejércitos porque si no vamos a tener los chungos que de momento no nos están impidiendo la conquista de Pohan y bueno aquí llega más caballería y más infantería vale perfecto mandamos de nuevo a Kyoto vamos a seguir creando ejército ahí va perfecto más infantería sobre todo y caballería un poquito vale perfecto esto está ya casi conquistado y nos vamos ahora a Pohan vale perfecto ahora podemos guardar lo que sería la flota aquí cuidado que viene aquí un ejército de 17 y en cuanto que desembarque vamos a hacer como la pinza ahí va no ahí no vale si va a enfrentar contra este bien 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 vamos a ganar esta batalla así que perfecto y bueno me he pasado un poquito de tiempo cuidado que viene ahí otro ejército somos uno de 36 contra uno de 23 en teoría deberíamos ganar vamos a mandar el barco así aquí en teoría deberíamos ganar pero bueno nunca se sabe vale vamos a mandar bueno vamos a mandar a los que se recluten porque estos son irregulares tampoco es que me vengan muy bien estamos perdiendo bastante dinero vamos a bajar un poquito aquí y un poquito aquí que lo que sería la educación gasta bastante vamos a ponerlo en 55 ahí va y esto lo vamos a poner 60 perfecto a ver como va esto sin comida vale ya mismo vamos a poder investigar otra cosa nada vale y tenemos aquí un ejército bastante bonito de 42 mil personas en cuanto al regimiento 15 aquí viene este para intentar conquistar es que me voy de aquí y ya me viene aquí como fui fuese en moscas a intentar conquistar pero no lo vamos a dejar y nada a ver como va la guerra estamos un poquito remontándonos antes tenía creo que un 9% ahora tenemos un 5 en contra vamos a conquistar esto y vamos a reventarle este ejército vale ya lo hemos conquistado perfecto cuidado que viene ahí uno de 23 vale le hemos dejado le hemos eliminado por completo ese vamos a acercarnos aquí un poquito y vamos a atacarles ahora a ver si sale bien de momento vamos ganando sigue perfecto voy a poner el que centro sea aquí en Kioto para que vengan ya directamente al barco vale hemos ganado ahora han sobrevivido tan solo 12 vamos a ir conquistando esto los perseguimos creo no, no los perseguimos vale estamos remontando bastante bien cuanto necesitamos esto no se cuanto es la verdad a ver podemos montarlos a todos venga vamonos para Pohan con este barco en cuanto que conquistemos esto vamos a atacar aquí tenemos un poquito que he gastado algunas tropas pero bueno seguimos siendo bastante más somos más del doble hemos creado otro barco ahí me acabo de dar cuenta perfecto aquí y este también no, este por si huyen para cortarle vale han muerto todos era para cortarle ahí la escapatoria y vamos a unir estos estos dos ejércitos también y menos 1% vale vamos bastante bien Corea no le podemos proponer la paz o si no creo que acepten la verdad no aceptarían vale pues nada cerramos hay aquí un de Rusia coño es un barco de Rusia aquí bueno estará patrullando cualquier cosa o a lo mejor están en guerra contra la China no no están en guerra con nadie bueno nosotros vamos a seguir conquistando puesto que no nos paran pues nosotros vamos a seguir conquistando por arriba si ganamos más puntos del porcentaje y podemos pues hacer vale podemos añadir un objetivo bélico no sé la verdad porque a lo mejor se me alarga demasiado la guerra bueno vamos a añadirlo conquista ¿cuántos serían? 45 un estado sería Sarigwon 22 y Pyongyang 28 Sarigwon ¿dónde está? ¿cuál es? el de Sarigwon Sarigwon estaría dividido por medio yo creo que conquistar vendría mejor si vamos a pedirle un caso bueno conquistar ahí va perfecto y ya podemos hacer lo que sería esto vale construcción avanzada capacitación de oficiales escuela del ejército vale vamos a poner este que nos da el liderazgo para que comente esto más rápido vale este va a venir para acá y este para acá para aquí otro vale perfecto este lo tenemos aquí bastante aparcado de momento uh viene un barco de China creo que van a traer ejército o cualquier cosa lo más seguro pero bueno nosotros estamos bastante activos creo que han visto que estamos remontando un poco ¿no? y bueno pues han intentado eso pues darle la vuelta un poco que bueno no sé si van a poder para acá hombre y nada le hemos conquistado Seúl vamos a por Incheon y a ver qué hacen estos chinos y estos coreanos de momento vamos con un 7% hemos aumentado bastante esto pero bueno no pasa nada si si no llegamos siempre podemos pedirle pues tan solo el primero que sería la conquista de Busan que es ¿cuánto? 28% y bueno pues nada vamos a ver cómo continúa esto me gustaría dejar lo que sería la conquista terminada en este episodio por eso se me está alargando más de lo que debería pero bueno no pasa nada se me ha puesto ya el barco este aquí bueno no se ha ido para arriba ¿qué pasa? no se mueve para acá hombre para aquí otro vale también se va a venir para acá para Nagoya y bueno no creo que vaya a mandar otro ejército por si acaso vamos a dejarlo aquí no vaya a ser que como digo esos chinos se vengan para acá y empiecen a repartir hostias por aquí entonces nos van a dar una buena vale vamos a poner también Nagoya un punto de encuentro para que se vayan repartiendo ahí va perfecto y vale esto ya hemos conquistado vamos a Wonsan este va un poquito más lento porque es más chico el ejército pero bueno aquí también lo tenemos bastante desgastado este así que bueno vamos a intentar no conquistar nada durante un poquito para que se recupere aunque no sé si se va a recuperar tanto estando en territorio enemigo a ver si se ha recuperado al tope vámonos a Kansun Kansun perdón y nada a ver cómo va esto 14% ocupación de defensor y bloqueos está bloqueando aquí el hijo de puta está bastante bien en esta posición no porque te bloquea aquí unos puertos pero bueno no pasa nada a ver este ha terminado ya vámonos a Pyongyang y ya mismo vamos a tener todo bajo nuestro control aunque bueno no va a ser técnicamente nuestro solo que vamos a tenerla ocupada y ahí pues esperar ya a que tengamos la posibilidad de ofrecer la paz a ver 1200 cuando tenemos 45% tenemos 16 de momento en la guerra así que bastante bien y a ver cómo va lo de los clérigos 1,99 me da 3 puntos de investigación los clérigos vale la alfabetización también me da puntos de investigación así que perfecto vale a ver 18% el término aquí este ya más seguro vale sí vale vamos a mandar este a Nara y a este también a Nara vamos a unir estos y ahora cuando llegue aquí este a Nara también lo vamos a unir perfecto este va muchísimo más rápido conquistando al ser más grande pues es normal y este se lleva la vida para conquistar un solo sitio madre mía vale este ya terminado vamos a King AEC madre mía vaya el nombre este lleva ya casi el 90 y bueno pues ya mismo vamos a tener como digo pues toda Corea ha dado nuestro control necesitamos un 28 para adquirir Busan que va a ser básicamente lo que haga porque no creo que me dé para el 73% que necesitamos para conquistarlo entero aunque bueno espera si quito esto hombre es que esto es un poco lógica si le digo adquirir Busan y encima le digo anexión de Corea me suman más puntos como es lógico pero claro si pido solo anexión de Corea ya de por sí me adquiere Busan así que bueno serían 45 entonces perfecto pues entonces es menos lo que vamos a tener que esperar pero eso sí si pudiésemos llegar aquí aunque con ese barco va a estar difícil tendríamos que dar toda la vuelta a ver si aquí en acá ya nos ponemos una de estas y tres de estas vale bien se construyen perfecto perfecto se construyen los clíperes así que vamos a intentar llegar aquí para desocupar Bonin y estas dos islitas también Okinawa y Amari y así pues poder restarle este punto de ocupación del defensor que es 5 con 20 podríamos tener ahora mismo 31 y ya si podemos tirarle este barco abajo pues mejor serían más puntos todavía vamos a por Chonchon y ya tan solo nos querían Saiwon y Aaiju o Aaiju como se diga vamos este de 3 vamos a mandar aquí lo que está esto que no pueden más aquí en Kyoto no dan abasto solo pueden con 30 de momento y esto sigue aumentando 28% los chinos de momento ni siquiera se han intervenido están ahí solo para intimidar pero a nosotros no nos intimida nadie de hecho les ha bajado un poco lo que sería la fuerza porque entonces tenían 180 ahora tienen 165 las de Corea tan solo tienen uno que sería ese barco que tienen ahí y este de aquí por el resto no tienen nada más y pues nada básicamente pues estamos aquí a placer conquistando mierda es verdad que tengo aquí el punto de reunión y se han venido el barco de aquí vale paz adquirir busán madre mía bien 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 joder vamos vamos a proceder perfecto nos han ofrecido la paz ellos sin ni siquiera haber llegado al al de esto what 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 ah vale que nos han ofrecido la paz Corea pero no China hijo de puta si vas a verlo no acepto la verdad pues nada a ver podemos ofrecer términos de paz a ver no van a hacer a ver te estoy diciendo que me humillas sin ni siquiera llegar al objetivo y me está diciendo que no pues bueno mejor para mí a ver tenemos 25.000 puntazos a ver esto nos aumenta 25 el proceso 20 vale el sistema de transporte lo vamos a aumentar y cuando tenemos 60 necesitamos 40% vale tenemos que esperar hasta el 19 de enero hasta aprobar otra reforma wow medio año madre mía pues vale vamos a dejar este ejército por aquí y este por Pyongyang y nada a ver esto ya lo han liberado esto como es lo tiene conquistado el Imperichino no lo han liberado así que vamos a ir con el flota para acá y nada pues somos 65 contra 100 más así que va a estar esto un poquito difícil pero bueno yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí hemos conquistado Corea hemos conseguido nuestro objetivo cuidado que vienen aquí los chinos ya entrando en acción y bueno pues nada va a ser ya el resto pues intentar acabar esta a ver ahí va esta guerra contra China sin ningún grave percance intentando pues solucionar y conseguir la paz de la forma más beneficiosa para nosotros posible y vamos a ver contra los chinos estamos bastante bien de momento pero bueno está ahí ahí nosotros le vamos quitando 1000 algunas veces menos de 1000 pero ellos son casi 1000 constantes pero bueno le hemos ganado eso va bastante bien para el proceso porque bueno tenemos de momento el menos 3 seguimos con él pero yo creo que no va a durar mucho podemos dar una vuelta bastante fácil no si nos defendemos bien porque de momento estamos solo contra China no estamos contra sus títeres y son bastante beneficiosos para nosotros vale vamos aquí al barco ahora vamos a ir a mar y espérate podemos ir directamente si, si podemos perfecto pues nada vamos a ir por estos 13 que se están recomponiendo vale quieren ir a Pyongyang pues no vayas a ir igual viene otro ejército de 30 por ahí tío ahora si que se están poniendo las pilas vale menos 1% creo que vamos a tener que traer más tropas aquí a Corea o reclutarlas no se si puedo reclutarla en Corea a ver coreana vale fantería coreana a tope vale tenemos 7 vamos a reclutar a 10 y el resto ya caballería siempre viene tener bien lo que sería mixto uff vienen muchísimos ejércitos tío vale vamos a retirarnos de momento aquí a Seul porque no me fío la verdad son bastantes ahí son 26 y 25 son 51 y encima se están recomponiendo así que bueno van a darle espérate a ver no van a aceptar que le enfasca esto pues bueno vamos a terminar de conquistar aquí a Mari y ya cuidado que viene esta flota vale ha pasado de largo así que bueno como digo vamos a terminar de conquistar a Mari y ya el resto pues vamos a hacer cosa del siguiente episodio esto ha sido bastante cuidado con esta flota vale están desembarcando ahí un ejército vale vamos a meter el barco aquí y vamos a mandar a todos estos a Yamaguchi y este aquí a Matsuyama vale pues nada vamos a reunir a todos los ejércitos ya que sí que sí vamos a dejar el episodio por aquí y nada ha sido un buen episodio hemos conquistado ahí Corea completamente cuidado cuidado con ese barco no sé si me lo va vale se va se va perfecto ha ido ahí en el último momento y nada pues vamos a eliminar este así que sí de una vez por todas vamos a ir a recoger a estos no 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 vale tienen aquí el barco nosotros somos solo clippers de transporte así que no tenemos ninguna fragata para acabar con ellos y bien estos mueren así que perfecto vamos a enviar el de 18 a Kioto y el de 15 a Edo así que bueno vamos a aceptar la reforma y nada pues como digo ha sido un buen episodio hemos conseguido conquistar Corea aunque bueno solo hemos finalizado la paz con Corea con China pues como veis no nos han hecho ahí un poquito la jugereta los coreanos pero bueno nosotros creo que podemos desenvolvernos bastante bien contra China y pues nada espero que os haya gustado el episodio a ver que reforma nos viene mejor educación eficiente más 15 progreso más 15 también eficacia impositiva momento monto de préstamo máximo menos 100 creo que vamos a darle a esto porque la educación eficiente nos aumenta también los puntos así que perfecto nos viene muy bien y bueno pues nada la próxima va a ser una de estas hasta el 14 de agosto no puedo pero bueno como digo espero que os haya gustado el episodio hemos conquistado ahí Corea hemos ya iniciado nuestra expansión y tenemos lo más importante de todo esto es que tenemos ya un enclave aquí bueno un enclave mejor dicho un territorio completo en en lo que sería continente ya a partir de aquí vamos a firmamos la paz con el imperio chino vamos a poder pues pulular por lo que sería todo Asia sin necesidad de barcos eso sí firmar la paz con el imperio chino y conseguir el acceso militar va a ser un trabajo bastante difícil pero bueno ya mismo vamos a estar civilizados porque nos falta tan solo un 25% que con solo esto pues nos va a venir bastante bien aunque bueno vamos a tener que esperar hasta agosto y conseguir los 9000 puntos de investigación pero como digo lo vamos a tener seguramente en el próximo episodio así que bueno espero que os haya gustado este episodio ha sido bastante productivo como digo con la conquista de Corea y pues nada se me ha alarcado mucho más de lo que yo pensaba porque quería dejarlo en 20 minutos al final se me ha ido a 40 pero bueno es lo que pasa con tanto meterme ahí en el juego y querer dejarlo todo hecho así que bueno como digo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós